¡Aún es posible, Batman! Big puede hacerte perfecto. No puedo irme sin rescatar a las otras víctimas. ¡Aquí arriba! ¡Bájanos de aquí, por favor! Gracias a Dios que llegaste a tiempo. Después de lo que le hizo al resto, yo... ¡Por favor! Gracias a Dios. Muy bien, muy bien. ¡Se acabó! ¡Socorro! ¡Ayuda! Gracias. Se pondrá bien. Estaremos bien. Muy bien. Estás a salvo. Quédate con los demás. Enviaré una patrulla para recogerlos. ¡Gracias! No sé qué es lo que nos habría hecho. ¡Por favor! ¡Ayuda! Muy bien. Muy bien. ¡Se acabó! ¿A dónde me llevas? Big vuelve a su cielo. Voy a llevarte a un lugar en el que no podrás hacerle daño a nadie más, te lo aseguro. Big no hace daño. Big sana. Big arregla. Mis Donald Trons son obras de armas. El destino de esas personas es peor que la muerte. Muerte no porque le da sentido a la vida. ¿Y a las que asesinaste? Demasiado rotos para que Big nos arregle. Demasiado imperfectos. Tu madre se enfadaba con la hermano a Big. Las cosas que no pudiste cambiar. Así fue como identifiqué los cuerpos y pude encontrarte. Por eso fracasaste. ¡No! ¡No fracasó! Big te enseñará. ¿Quieres ver? Tienes problemas, Valentín. Para afuera, Valentín. No, no encierres a Big. Madre no estará complacida. Big, no es lo bastante bueno. Nunca es lo bastante bueno. Había llegado tan lejos. ¡Yo puedo hacerlo mejor! ¡Mucho mejor! ¡Habría sido perfecto! ¡Ah! ¡Pobre tipo! ¡Está desquiciado! Demasiado bueno para este lugar. No te preocupes. Tú serás el primero al que suelte.